¡Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series! Pues ya hemos visto los episodios 7 y 8 de El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Los dos últimos de esta antología que nos han ido presentados en Netflix a lo largo de la semana y que la verdad no han sido ni mucho menos los mejores que hemos visto. Los primeros episodios fueron bastante mejores que estos, estos dos episodios han sido un poco flojillos, pero el carácter general de la serie sí que os debo decir que me ha gustado bastante. En general, le doy una buena nota a la serie porque ha tenido episodios que me han gustado mucho. El lote 36, la autopsia, las ratas del cementerio, el modelo de Pigman, me han parecido episodios que han estado bastante, bastante bien. Bueno, pero vamos a hacer como siempre un análisis y una opinión de los dos episodios con los que hemos terminado esta antología. Los dos últimos episodios, el 7 y el 8, se denominan La Inspección y Murmullo. Aunque cuando Guillermo del Toro está haciendo la introducción del episodio, abajo sale un nombre totalmente distinto. El de La Inspección también se denominaría La Visita y el del Murmullo también se denominaría Libertad. Bueno, y vamos a empezar con el séptimo episodio que ha sido de lo más loco y de lo más psicodélico. Está dirigido por Panos Cosmatos y nos sitúa en 1979. Y nos hace una representación muy interesante del principio de los años 80 con la psicodelia y demás. Y lo que nos encontramos en el episodio es como un multimillonario invita a cuatro personas destacadas a su casa. Los recoge, los lleva a su casa y tiene una reunión con ellos. Son personas singulares, estas que reúnen su casa. Tenemos a Guy, que es un escritor, un famoso escritor con un amplio recorrido. A Todd, que es un mentalista que tiene una sensibilidad extrasensorial muy importante. Tenemos a Charlotte, que es una astrofísica que ha escrito un primer borrador de un libro que es totalmente rompedor. Y tenemos a Randall, que es la mente creativa detrás de todas las grandes obras musicales que se escuchan en el momento. El multimillonario lo reúne en su casa. Ya empezamos aquí a viajar en una conversación por un delirio de drogaínas y alcohol que se alarga en exceso. Por cierto, el millonario está interpretado por Peter Weller, el carismático Robocop. Y también nos encontramos como asistenta del mismo a Sophie Boutel, la famosa bailarina, cantante y actriz. Y esta primera parte del episodio, donde se conocen, donde se reúnen nuestros protagonistas en el salón de este millonario, es la que no me ha funcionado demasiado bien. Se hace muy largo y tedioso y la ejecución no es del todo buena. Aunque sí que hay que reconocer que los personajes son buenos y la atmósfera está muy bien. Tras una larga estancia en el salón del millonario, descubrimos por qué los ha hecho venir y por qué le ha dado estas drogaínas y demás. Resulta que tiene allí un meteorito, un meteorito del que no puede conocer nada, ya que ninguna prueba que le hacen a él mismo obtiene resultados. Pero casualmente Randolph está encendiéndose un cigarro en el lugar. El millonario le dice que lo tire, pero vuelve a encenderse otro cigarro y parece que el humo de este cigarro reacciona con el meteorito. Y de él sale una figura grotesca y babosa que acaba matando a varios de los componentes de este grupo. Solo Randolph y Charlotte logran escapar del lugar. Vemos como este ser que toma el cuerpo del millonario abandona la casa y parece que se dirige a la ciudad. Y que puede ser que hayan despertado a un ser que inicie en la destrucción de todo. O también puede ser que con la cantidad de estupefacientes que lleva en el cuerpo, todo esto esté solo en la imaginación de los mismos. Y que hayan vivido una suerte de alucinación colectiva. La verdad que hay que decir que el final ha sido explosivo y que vemos a unas muertes muy espectaculares y muy gores. Pero sí que hay que decir que el principio, el cuerpo, la gran parte del capítulo se alarga en demasía y no se comprende por qué el episodio dura tanto cuando no era necesario para contar la historia que nos han contado. En cuanto al murmullo, el episodio final de esta antología está dirigido por Jennifer Kent. Y este episodio pasa a ser también algo muy diferente a todos los que hemos visto con anterioridad. De hecho, podríamos decir que es el único que tiene un final más o menos feliz. Y también es un episodio que es realmente poco sorprendente. Tiene un ritmo bastante lento y nos cuenta una historia que no es nada novedosa. Es la de la historia de una casa encantada. Conocemos a una pareja de ornitólogos, Edgar y Nancy. Por cierto, Edgar está interpretado por Andrew Lincoln, el Rick Grimes de The Walking Dead. Y al poco descubrimos que esta pareja ha sufrido la pérdida de su hija. Van a un lugar alejado, en el campo a estudiar pájaros. Y allí hay una mansión que le dejan para que puedan estar mientras estudian los pájaros de la zona. Al poco de estar en la casa, vemos como Nancy parece que tiene visiones, que ve a un niño, también a una mujer, y empieza a investigar. Empieza a investigar y descubrimos también que la pareja está cada vez más alejada uno del otro. Parece que la pérdida que sufrieron está haciendo que se alejen, que ya no hablen, que no hayan hecho frente a esta pérdida y que estén cada vez más distanciados. Nancy, con su investigación sobre lo que vivió en esta casa, que es lo que ocurrió, descubre unas cartas. En estas cartas ve que en esa casa donde ella está ahora mismo, vivía una madre con su hijo, que fueron abandonados. La desesperación, la tristeza de esta madre, llevó a terminar con la vida de su hijo, ahogándolo en el lago cercano, y ella lanzándose desde un balcón. Nancy consigue entrar en contacto con este fantasma, sobre todo con el del niño, y atraerlo a la luz, con lo cual consigue que trascienda. También parece que la madre se lanza desde el balcón, ya ha descubierto que su hijo no está allí, y también trasciende. Y esto parece que es el punto de inflexión que necesitaba la propia Nancy para su propia historia, para poder afrontar su pérdida. Se pone en contacto con su marido y parece que van a afrontar todo lo que pasó y van a hablar de ello para poder avanzar, para poder avanzar y continuar con su vida. Y bueno, este ha sido el final que nos ha dejado el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. La verdad que no han sido los dos mejores episodios, y no digo que sean malísimos tampoco, pero no están a la altura de los primeros, ni muchísimo menos, o al menos de lo que yo esperaba de este gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. De todas formas, sí que os digo que a pesar de que estos dos últimos episodios no hayan sido de todos satisfactorios, al menos para mí, o no hayan sido lo que realmente esperaba con lo visto en los anteriores capítulos, la serie en general sí que me ha parecido que ha estado bastante bien y que ha tenido episodios y momentos muy buenos. Ha tenido momentos muy buenos y espero que haya la posibilidad de volver a hacer esto en el próximo Halloween, por ejemplo, una serie que saquen para Halloween en Netflix y podamos ver más historias y más relatos y más tábulas dirigidas o creadas por Guillermo del Toro y con distintos directores mostrándonos sus distintas visiones del terror. Porque creo que es algo muy enriquecedor y que es verdad que a mí, en lo personal, estos dos últimos episodios no me han terminado de convencer. Quizás la variedad que ha tenido la serie haya podido llegar a más gente y haya gente que sí que le hayan gustado mucho estos dos episodios. De todas formas, yo prefiero los primeros. También el del modelo de Picman, que me han parecido episodios realmente entretenidos y muy divertidos con unas historias la más de interesantes. La verdad que, ya os digo, en términos generales me ha parecido una serie que ha estado bastante bien. No sé qué os ha parecido a vosotros, si os ha gustado, si no os ha gustado, me lo podéis dejar en los comentarios. Y también decidme, sobre todo, qué os ha parecido estos dos últimos episodios con los que se ha cerrado esta serie de El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Os han convencido, no os han convencido, os ha pasado como a mí, os han parecido flojillos, no que sean malísimos, pero que no llegan al nivel de los primeros. Todas estas cositas me las podéis dejar en los comentarios y así debatimos un poco sobre qué ha ocurrido con el final de esta serie. Y ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos, solo tenéis que suscribiros, dar a like, activar la campanita para que siempre os avise cuando haya un vídeo nuevo y comentadme, comentadme abajo todo lo que queráis. Nos seguimos viendo en vuestro canal Café con Series. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!